¡Ganar, ganar de verdad! ¡Arrímate al Samán de la Suerte! Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 69-41 para este sábado 6 de agosto. Supervisa del sorteo, delegados de ALE Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 9-3-6-5. Verifiquemos, ganadores, su número es 9-3-6-5. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. ¡Feliz tarde!